la nefanda cartilla del régimen se nos están hundiendo la democracia liberal y las libertades en medio de la indolencia nacional son ni más ni menos síntomas inequívocos de la encronización del castro chavismo en nuestro país por carlos gustavo cano el artículo de la prestigiosa revista the economy de su edición del 13 junio pasado colombia's leftist president is frightening cuya traducción a los españoles el presidente izquierda de colombia se agita con el subtítulo sus intentos de reformas enfurecen cada vez más a los colombianos constituye un documento revelado de la visión internacional sobre lo que nos está pasando en adición a su contenido cabe subrayar elementos sustantivos del asombro global que está despertando el régimen tiránico que nos gobierna comenzando por el propósito de la estatización total que es lo que significa para el jefe de estado y sus asociados la tal paz total es decir el control absoluto sin tasa ni medida y contrapeso alguno de la salud la educación los fondos de pensiones los fondos para fiscales como el fondo nacional del café y demás rubros de la producción rural las inversiones forzosas del sistema financiero privado en títulos para el financiamiento agropecuario y su reciente idea de extenderlas a la vivienda las cámaras de comercio la destrucción de la disciplina encarnada en la regla fiscal y su comité autónomo la mengua y aún desaparición de la independencia de la autoridad monetaria en cabeza del banco la república el asedio contra la libertad de expresión y la prensa independiente y sus voceros el rompimiento de los valores éticos del gobierno corporativo del grupo empresarial ecopetrol etcétera 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 igualmente en extremo grave es la campaña sistemática para arrasar a la oposición como lo han denunciado voces tan autorizadas como la del empresario carlos enrique moreno mega corrupción compra de congresistas hubo contratos curtidos de mermelada bodegas digitales de donde emergen claros linchamientos de los más caracterizados opositores es el momento de divulgar y enunciar en adelante de manera permanente e incesante en el plano internacional las prácticas del sátrapa a nivel interno lo que hay es un vergonzoso y vergonzante amorcillamiento de la sociedad con muy pocas y afortunadas excepciones empezando por la generalidad de los partidos políticos los gremios grandes empresas que prefieren la comodidad de la negociación arrodillada en vez de la confrontación con carácter y firmeza convirtiéndose en de esa manera como valientemente lo señaló vicky ávila en la convención bancaria en cómplice de la tragedia que padece se nos están hundiendo la democracia liberal y la libertad desde medio de la invulencia nacional son ni más ni menos síntomas inequívocos de la entronización del castrochavismo en nuestro país idéntica y fiel fotografía a la de venezuela hace un cuarto de signo urge dejar atrás los egos las divisiones las ambiciones mezquinas de poder sacar adelante la generosidad frente a las nuevas y próximas generaciones y rescatar los valores y principios que le dieron origen a nuestra república y así prepararnos para recuperar las índereces y la sensatez en las elecciones de 2026 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 en las elecciones de 2026